¡Mai! ¿Qué haces aquí? Si hoy hay que grabar un nuevo video, igual a ti no te gusta la cocina. No le digas, no se agrada la gente porque se viene un video súper especial y ya estoy preparando mis snacks, así que mejor acompáñame. ¡Mai! ¡Espera! ¡No te adelantes! ¡Ay! Obviamente no voy a empezar sin ustedes porque aquí empieza este nuevo video. ¡Bienvenidos a MySports! ¡Bienvenidos a MySports! No les voy a decir ningún tipo de spoilers, así que es momento de empezar y vamos con la primera serie. Así es y comenzamos ya con nuestra primera serie y les tengo una pregunta bastante seria. ¿Algún momento cuando vimos a la locomotora del Carchi, a Richard Carapaz compitiendo en el Giro de Italia, no quisieron convertirse en ciclistas, sacar su bicicleta vieja y ver si podían hacerlo? Pues justamente les traigo la primera serie que se llama El Día Menos Pensado, que se estrenó en Netflix en el mes de marzo, en este 2020. Tiene seis capítulos y habla sobre la historia del equipo Movistar y cómo fue toda su trayectoria para poder prepararse en todas las competiciones del año pasado. Así que vamos a hablar de esta serie muy importante. El documental se grabó durante ocho meses en locaciones de Europa y América Latina. Se pueden ver tomas del Tour de Colombia, la concentración del equipo en Pamplona, España e imágenes hermosas de la provincia del Carchi. A lo largo de la serie, el Movistar Team relata la participación del equipo en las tres grandes competiciones del 2019, pero se enfoca en gran parte en el Giro de Italia, donde el ganador fue el carchense Richard Carapaz. Así es amigos, pues justamente esta es una de las hazañas más grandes que ha tenido nuestro deporte en los últimos años y no les voy a contar más detalles de esta serie porque la producción es excelente. Ver a Richard Carapaz de cerca y escucharlo también hablar junto a sus compañeros es algo que no se pueden perder. Así que no se olviden buscar El Día Menos Pensado, está en Netflix y esta es mi primera recomendación para todos ustedes. Así es amigos, ya hemos llegado ya a nuestra segunda serie que les voy a recomendar y en esta ocasión pues nos vamos sintiendo a gusto junto a todos ustedes y vamos a hablar de otra disciplina deportiva. Me voy a ir al fútbol americano y no sé si a ustedes les pasa como yo que en algún momento cuando hablamos de este deporte no sabemos mucho o solamente vemos el Super Bowl y el show de medio tiempo. Así es amigos, Shakira y J-Lo se lucieron en este 2020 en el Super Bowl pero eso ya es otro cuento porque vamos a hablar de una gloria que fue a mente de este deporte de los Patriots de Nueva Inglaterra y estoy hablando de Aaron Hernández y tiene esta serie en Netflix también que tiene solamente tres capítulos y se llama Asesino Oculto en la mente de Aaron Hernández así que vamos a conocer un poquito más de esta serie. Esta miniserie explora la vida tumultuosa del joven que fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su amigo Odin Lloyd también jugador de fútbol americano y novio de la hermana de la prometida de Hernández, Shania Jenkins. Durante algo más de tres horas la miniserie de tres episodios intenta descifrar y entender qué llevó a Hernández a matar y verse envuelto en uno de los mayores escándalos que han salpicado el deporte de Estados Unidos. Muy bien amigos, ya saben un poquito más de esta serie de Aaron Hernández la pueden buscar, la producción es absolutamente buena, solo tiene estos tres capítulos. No les voy a contar más porque quiero que ustedes la vean pero van a saber más detalles del fútbol americano, qué es lo que los afecta a los diferentes jugadores en cuanto a su cerebro y demás. Así que esta seguramente es en el top y pasamos a la siguiente. Seguimos aquí con nuestra maratón de series, estas recomendaciones especiales para ustedes seguidores de MySports que no se lo pueden perder. Ya ha llegado el momento de hablar de nuestra tercera serie y es una de mis favoritas y también se encuentra en Netflix que se llama la serie de la Fórmula 1 Drive to Survive. Y bueno, creo que me van a cachar porque no solamente por Charles Leclerc la estoy viendo, que es este piloto de la escudería de la Ferrari, sino porque en serio esta serie tiene una producción genial, tiene dos temporadas cada uno de 10 capítulos pero están adentrándose a hablar con las diferentes escuderías, con pilotos, se habla muchísimo de riñas entre compañeros y demasiados detalles de las temporadas 2018 y 2019 de la Fórmula 1. Así que no les voy a contar todito tampoco pero quiero que sepan detalles técnicos de esta serie. Se habla de los campeonatos 2018 y 2019 y se habla también de la historia de la McLaren, de Mercedes, de Alfa Romeo, el equipo Williams, Renault, el equipo Haas y la historia íntima de pilotos como Richardo, Hamilton, Sainz, Leclerc y más. Los temas que se topan son actuales y uno se puede sentir parte de las carreras. Así es amigos, y esta serie es una de mis favoritas por la producción, por toda la información que se puede tener y también porque en cierto sentido ustedes van a poder aprender más de cómo se maneja este deporte y el campeonato más grande de Fórmula 1 que es justamente este que van a ver en la serie. Y les voy a contar un secretito a cada uno de ustedes porque mi hermana que la ven por acá, ella no es nada deportiva, no le gusta ver cosas de fútbol, básquet, nada. Pero en especial esta serie de la Fórmula 1 se la vio rapidísimo. ¿Sí o qué producción? ¡Sí! Ahí está, ya la aprobaron, así que ¿qué esperan para poder ir a verla? Vamos ahí. Ha llegado el momento de mi transformación porque otra vez voy a hablar de fútbol y ya se van a dar cuenta de este gesto que estoy haciendo porque vamos a hablar del 10. De Diego Armando Maradona que también tiene una serie muy exitosa en Netflix sobre su paso cuando fue director técnico en Sinaloa de Los Dorados. Así que prácticamente vamos a hablar de esta serie que a mí me tuvo bastante interesante y enganchadísima en pocos días. Diego Armando Maradona pasó de ser un ídolo como jugador de fútbol a dirigir un club mexicano que se encontraba en el fondo de la tabla de posiciones con Los Dorados de Sinaloa. Los siete capítulos de aproximadamente 30 minutos cada uno que tiene la miniserie documental de Maradona como director técnico hacen un recuento de su repaso por el club. La historia inicia cuando la ex figura de la albiceleste llega a Curiacán, México para conocer a sus futuros dirigidos, los jugadores. De esa manera empieza el sueño de ascender a primera división del fútbol mexicano. Amigos, esta serie para mí es una de las mejores, es súper chistosa y prácticamente se ve a un Diego Armando Maradona pues totalmente natural. Cuando llora y tantas cosas que pasan hace también chistes y podemos ver muy de cerca y desde adentro como él es como director técnico. Y ojo que en este equipo de Dorados de Sinaloa estuvo un ecuatoriano, estamos hablando de Vinicio Angulo, quien fue uno de los preferidos de El Diez Diego. Así que les recomiendo, está completamente en mi lista, que vean esta serie porque no se van a arrepentir y van a terminar bailando como yo. Pero bueno, ya mi canguil se está acabando y antes de hablar de nuestra última serie voy a ir a hacer un relleno. Ya vuelvo. Listo. Ya puedo continuar con mi serie. Ya estoy otra vez equipadísima porque esta serie en particular es una de las que está rompiendo récords en la actualidad y nos ayudó muchísimo en nuestra cuarentena poder ver otras cosas deportivas y por qué no catalogar a esta serie como una de las mejores de todos los tiempos. Y no se la van a hacer los gringos en que no han escuchado sobre el último baile. Last Dance. Que justamente habla de esta recuperación de los últimos años de los Chicago Bulls donde tenían a Scory Pippen, al Rothman y al grande, al majestuoso Michael Jordan, también apodado como Air. Así que prácticamente esto habla un poquito más de esa gran temporada donde los Bulls ganaron seis títulos con estos tres grandes jugadores. Y vamos a conocer un poquito más de esta serie para que se animen a ver y por qué no a vérsela rapidísimo en estos días que se vienen. La serie está centrada en la temporada 1997-1998 de los Chicago Bulls en la que sería la última temporada de Michael Jordan en la franquicia de Illinois. Siguiendo el transcurso de la misma en la que los Bulls consiguieron su sexto anillo así como el futuro de su plantilla y cuerpo técnico por la inminente marcha de su estrella a la siguiente temporada. La estructura de la serie sigue dos líneas temporales diferentes que acaban juntándose. La primera línea temporal comienzo durante la pretemporada de 1997-1998 terminando con las finales de la temporada. Mientras que la segunda línea comienza en los inicios de Jordan, el instituto, la universidad y recorre su carrera en los Bulls finalizando al unirse en la temporada en 1997. Y bueno amigos, esta serie sin duda es una de las mejores de estos tiempos y mucha gente estuvo conectada porque se estaban estrenando los diferentes capítulos del último baile cada fin de semana y les puedo contar que ya están completos los 10. Así que ya lo pueden ver, pasarse por Netflix y disfrutar de esto gigante que hizo Michael Jordan y que muchos de nosotros, algunos jóvenes, no tuvimos el privilegio de verlo jugar en vivo. Pero esta es la mejor ocasión para que conozcan más de la serie y también de los Chicago Bulls en aquella época. Y bueno amigos, hemos ya llegado al final de nuestro video. Para mí ha sido un gusto poder recomendarles algunas series que he visto en Netflix y también en otras plataformas que son muy importantes y que seguro a todos ustedes les va a encantar. Me pueden dejar aquí abajo en los comentarios información sobre cuál es su serie favorita o cuál ustedes me pueden recomendar a mí, amante de los deportes, sobre alguna que me estoy perdiendo y necesariamente podríamos hablar aquí en MySports. No se olviden que todos los jueves tenemos nuevo video y les voy a dejar aquí anunciados recomendaciones de videos anteriores. Y nos vamos a reencontrar en otro tazón de Kangil, en otra serie deportiva y por qué no, en otro video. ¡Hasta la próxima amigos!